Bienvenidos nuevamente a mi canal Mis Momentos con Lorena Barragán y aquí mostrándoles este puente famoso en esta carretera de Big Sur. Este puente tiene historia, la verdad se ha derrumbado dos veces. Cuando ha habido muchas lluvias fuertes, este puente se ha caído y lo han reparado en dos ocasiones. Esta carretera, pues también como muchas carreteras angostas, pues ha sido un poquito peligrosa, pero muy bonita. La verdad que este camino es muy bonito. Y miren, siempre me gusta la canción de que el mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen. Pero aquí, hoy está gris. Hoy sí se confunden, pero de un tono gris. Pero también un verde, como un verde esmeralda. El mar de verdad que tiene unas tonalidades muy bonitas, muy hermosas. Aquí mostrándoles un video más en el recorrido de Big Sur. Este lugar es muy bonito y como les digo, pues sí me hace falta el astro rey. Aquí nuestro sol está ahí tapado por las nubes. Está un poquito nublado, pero bueno, está agradable también. No hace frío. No hay mucho viento. Y miren, aquí esta toma también. Estos lugares son muy bonitos para quienes ya conocen estos lugares. Aquí se los muestro nuevamente. Para los que no han tenido la oportunidad de hacer un recorrido, yo los invito a que lo hagan. Es un recorrido muy bonito. Una vista excepcional para llegar a Cambría, donde yo voy a ir. Me gusta venirme por este lado. Me podría ir por el 101, pero a mí me gusta disfrutar. Que mi mamá vea estos lugares. Que mi mamá disfrute también junto conmigo todo esto. Y yo se los comparto en mis momentos con Lorena Barragán. Si les gustan estos videos, apóyenme con un like. Y les sigo compartiendo más videos de este maravilloso lugar. Y seguimos nuestro recorrido. Nos vemos en el siguiente video. Con este azul turquesa o verde esmeralda. Y con este cielo gris. Hasta luego. Bye.